Muy buenas a todos, segunda semifinal del Melody Festival en 2019 Y la verdad que hoy ha sido una locura la gala Yo prácticamente lo he pasado un poquito mal Porque ahora lo contaré actuación por actuación Empezamos por la primera actuación, la de Andreas Johnson con la canción En Me For Us Y la verdad a mi particularmente no me convenció mucho Me dejó un poquito sin más Realmente ahora mismo ni recuerdo como era la canción La verdad, lo tengo que decir No me gustó mucho Ni la puesta en escena ni nada, el conjunto se me quedó un poquito a medio gas Aún así tuvo suficientes votos porque ha pasado a la Andreas Johnson Seguimos con la segunda actuación, en este caso la de Malou Pritz Con su canción I Do Me Y en este caso yo me he asustado mucho Porque a mi la canción particularmente no me dijo absolutamente nada Me parecía demasiado infantil, no sé cómo decirlo Demasiado adolescente No me parecía una canción fuerte como para pelear en el Melody Sin embargo, parece que ha gustado muchísimo porque ha pasado directamente a la final Y yo me he tirado de los pelos porque no me gustaba, incluso la veía afuera Me he hecho mis quinielas con otras opciones Que bueno, que ahora han saqueado afuera, la voy comentando Y no me ha convencido Pero bueno, la tendremos en la final Seguimos con la actuación de Oscar en esta Con la canción I Love It Y fue una actuación un tanto rara Porque la puesta en escena Lo que es las luces, cómo la mostró Sí que me gustó A nivel de música, la verdad que la canción no me dijo mucho El chico se movía muy raro La verdad vendía la canción de una forma que a mí particularmente no me atraía Pero bueno, dentro de lo que cabe creía que podía tener cierto enganche No ha sido así porque ha quedado el último en la votación Seguimos con la actuación número 4 La de Jan Malcio con Leva Libet Este hombre mayor Que a mí particularmente sí que me gustaba la canción Me parece que la defendió muy diferente a su estilo Y yo incluso contaba que pasara a la final Primero porque me convenció Y segundo porque sabemos que en el Melody casi siempre Hay una persona mayor que pasa a la final Digo, puede ser este hombre No ha sido así porque se ha quedado fuera Seguimos con la actuación número 5 La de Black Racer Con la canción Nagna y Redneck Tengo que decir que a mí no me ha gustado La puesta en escena sí que es cierto que era muy luminosa Parece que los tubos de luz estaban de oferta en Suecia Porque ha habido muchas actuaciones así Parece que el chico la ha llevado bien El conjunto no me ha desagradado a nivel de escenografía Pero la canción no me ha dicho absolutamente nada Él iba vestido con una chaqueta con unas mangas de plástico Que ha sido horrible, de verdad Yo no esperaba que pasara esto ni siquiera a Alandra Hansen Pero ha tenido suerte y lo vemos en la repesca La canción número 6, en este caso quizás el bombazo más esperado Y las que sabíamos directamente que iban a pasar a la final O por lo menos yo lo pensaba así En este caso estamos hablando de Hanafer con Liamo Que vuelve con esta chica Y la canción Hold You Y la verdad que ha estado muy muy bien La canción es un temazo Lo hace muy bien, juntos se complementan La puesta en escena sin ser una cosa exagerada Queda súper bien Porque bueno, no sé si son telas como muy finas O son trozos de plástico directamente Pero queda muy bien Con el ventilador, con esas luces que van cambiando de color La pareja, no sé, el conjunto me parece muy bien La canción se pega Tiene un estribillo fuerte Creo que es muy buena propuesta Yo la veía directa en la final Y así ha ocurrido Porque han pasado a la final Y cerramos con la última propuesta La de Margaret Que volvía al Melody En este caso con tempo Y a mí tengo que decir que la canción sí que me ha gustado No me ha recordado a Ismael Cabana Me parece que es un estilo Bueno, no se aleja mucho Pero es una canción diferente La puesta en escena me ha convencido Quizá el traje era un poco exagerado A mí no me ha parecido feo Pero era un poquito llamativo Y el uso del croma Y no sé Quizá ha habido cosas que A priori al espectador le puede llamar la atención Tanto para bien como para mal Y en este caso pues no ha gustado mucho Porque se ha quedado fuera Pasó el primer corte Pero ha sido la quinta votada Y no ha conseguido ningún puesto Ni directamente en la final Ni siquiera en el Andra Hansen Y bueno, ya para cerrar Quiero decir que esta semifinal Ha sido un poco caótica para mí A nivel de calidad no me ha convencido mucho Sí que es cierto que hay canciones Que sí que me ha gustado Puesta en escena muy currada A nivel escénico y visual Ha sido bastante potente Hemos visto el escenario de otra forma Y me ha gustado Pero a nivel de canciones Me he quedado un poquito a medio gas Y estoy esperando los temazos fuertes, fuertes No sé si llegará algo más que nos sorprenda Pero por ahora estoy un poquito así A ver lo que ocurre Porque parece que esta vez Ha habido canciones Que lo han tenido fácil para pasar Que yo pensaba que se quedaban fuera Pero bueno Me podéis comentar todo lo que queráis Sobre las canciones Los que han pasado a la final Los que han pasado a la Andra Hansen Se ha quedado fuera por ejemplo Margaret Si pensabais que alguno de los que se ha quedado fuera Todo lo que queréis por supuesto Podéis comentar Si os gustó el vídeo Podéis darle a like Y suscribiros al canal Nos seguimos viendo como siempre aquí En Random Spain Vlog ¡Suscríbete al canal!